Hidrocarburos aromáticos para este segundo vídeo donde vamos a llegar hasta los derivados del nitrógeno que es el benceno el benceno es carbono carbono doble enlace carbono enlace carbono doble enlace carbono 1 2 3 cada uno tiene un hidrógeno pero ese hidrógeno luego se puede sustituir por algo más se representa de esta forma se llama benceno y lo que te he dicho ya le han hecho una foto y es verdad que es tiene esta forma vale puede sustituirse si es sustituido por uno por ejemplo el metilbenceno tú puedes poner el metil donde te dé la gana también se representa así doble enlace doble enlace doble enlace entonces puedo ponerlo aquí vale le quitaría este hidrógeno lo sustituiría por el radical pero y si hay dos que hacemos si hubiera dos sustituyentes dependiendo de donde esté si están en estos dos o van seguidos se usa el prefijo orto en vez de poner 1 2 se pone orto si van separados por uno da igual al final la posición donde estén siempre que la posición relativa de los dos sea que están separados en uno en vez de poner 1 3 se pone meta y si si la separación relativa entre los dos es de 2 1 4 se emplea el prefijo para por ejemplo si yo quiero formular el meta dimetilbenceno pues pondría el benceno en cualquiera de sus formas un hexágono con un circulito tiene dos metilos y el meta indica que van seguidos perdón orto ahora si yo quisiera poner el meta etil metil benceno lo que estoy indicando es que los radicales etil y metil están separados por uno aquí uno y aquí el otro y aquí uno en medio libre etil metil aquí se nombran alfabéticamente vale em y el orden no importa porque le podría dar la vuelta y empezar a contar por otro y por último el el para di etil benceno sería uno dos de separación y otro lleva dos etil ch2 ch3 ch2 ch3 3 y empezamos con lo que a ti te gusta ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿eh? que de orgánica nada oh ¿por qué? si estás hecha de esto ¿eh? si no te gustas a ti misma psicólogos alguien con problemas de autoestima ¿qué? hazlo hazlo si sabe hazlo el dibujo a ver ¿qué es lo que te gusta a ti? alcohol dice un alcohol es un compuesto que contiene uno más grupos hidróxilos OH OH se pone ol al final si hay dos diol triol etc por ejemplo 4 etil 2 butanol a ver si te la cuela ¿vale? ¿tú qué dices? ¿que te la cuela o que no? veamos but 4 1 2 3 y 4 2 butanol por supuesto el ol tiene preferencia sobre los radicales 1 2 3 y 4 etil CH CH3 CH CH CH2 CH2 ya está ¿no? pues no ¿cuál es la cadena más larga de carbonos? ¿cuál? tú cuenta 1 2 3 4 5 y 6 esto no puede ser nunca butanol ¿esto qué sería? esto sería 2 hexanol ¿vale? no le puedes poner un radical al final porque entonces ya no es lo que tiene que ser otro ya que acabamos de dar el benceno podemos meter el fenol bencenol no te lo van a poner nunca porque queda muy feo benceno fenol es un benceno con un sustituyente quitan un H y ponen un H 2 3 1 3 butano diol butano son 4 1 y 3 entonces esto sería CH2 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 CH CH3 ¿vale? está aquí bien ¿no? alcohol ahora vamos con el éter el éter es un radical un oxígeno y un radical aquí dicen que lo que hacen es sustituir el H por un radical es muy fácil de nombrar por ejemplo por ejemplo metil etil etil eter o también puedes poner el oxígeno en medio y sería metoxi etano sería un radical metil el oxígeno y un radical etil aunque ya te digo que esto normalmente se nombra el etil primero porque va antes en la en el abecedario propen etil eter propen ojo cuidado doble enlace ¿dónde pongo el doble enlace? tendrían que ponerme un número ¿no? en el 1 en el 2 vamos a poner en el 1 eter es que tiene un oxígeno en medio y luego el etil CH2 CH3 este sería CH2 CH CH2 ya está otro aldeído el aldeído es así y así se cubren los cuatro enlaces del carbono siempre tiene que ir al final y termina con el sufijo AL por ejemplo el etanal sería 2 1 aquí y este con 3 ¿se podría formular el etenal? pues no porque aquí no podría haber un doble enlace a ver 3 hidroxibutanal como el aldeído tiene preferencia sobre el alcohol el alcohol el alcohol se nombra con el prefijo hidroxi entonces butanal sería 1 2 3 y 4 en el primero pongo el aldeído 1 2 3 el alcohol aquí y relleno CH2 CH CH3 Cetona es un derivado del aldeído donde se sustituye este hidrógeno por un radical y el sufijo obviamente es ona Barcelona no es un una cetona es una ciudad cetona sufijo ona un radical y otro radical 2 pentanona a ver 1 2 3 4 y 5 esto me está diciendo que el carbono que lleva el oxígeno es el 2 vale este sería el primer radical y este sería este que viene aquí esto sería CH3 CH2 CH2 CH3 vale 2 5 5 6 6 Diona 1 2 3 3, 4, 5, 6, en el 2 un triple enlace, oh oh, esto no puede ser, porque me dice que en el carbono 3 tiene que haber una ONA, y eso es imposible, porque este tiene 3 ya, solo le queda un enlace. Voy a poner aquí un 4, 1, 2, 3, 4, aquí un oxígeno, 5, 6, y aquí otro. Esto sería CH3, cubierto, 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 CH2. Seguimos avanzando, ácido carboxílico, dios. La torre. Ácido carboxílico. Es. Poner un H aquí, un H, un grupo alcohol, este siempre es terminal, y es ácido, lo que sea, oico, por ejemplo. Ácido propanoico. Aquí iría, si consideramos que empezamos a contar por aquí, y ya está. Este es el más simple. Ácido. 2, hidroxi. 4, etil. Si tengo un niño, lo voy a poner así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a empezar por aquí. O, OH, ya tenemos el ácido. 2, hidroxi, quiere decir que aquí hay un alcohol, OH, 4, etil, CH2, CH3, y ya está. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, fíjate que la cadena más larga es tanto esta como esta. Da lo mismo. Porque solo puede estar en un extremo. Solo puede estar en un extremo. No puede ir en medio. Ester. Un éster. Un éster es una muchacha que se llama éster. Un éster. Si uno en el que sustituyes un H por un radical. En un ácido carboxílico. Entonces. Podemos escribir, por ejemplo. Ester es ato D. Me explico. Etanoato de metilo. Por ejemplo. Sería. Uno y dos. Etano. En este iría los dos oxígenos. Y aquí iría el metil. Y lo demás lo relleno. Propanoato. Propanoato. De. Butilo. Sería. Propano. Uno, dos, tres. Aquí iría este. Y el butilo que son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y relleno. Vamos que ya queda poco. Vamos. Sales. Son como el que acabamos de hacer. Como los ésteres. Pero pones. Un sustituyente al final. Por ejemplo. Propanoato. De. Litio. Sería. Uno, dos, tres. O, o, li. Perdón. CH3. CH2. Viril Vlogs. T bueno. Resil. Ya. En. papa.